Hola, hola, bienvenidos al canal, por supuesto, Daymiki Pereda Tech. El día de hoy vamos a aprender un truquito que, por supuesto, no sé si te ha pasado o no te ha pasado, pero luego estamos navegando en lo que es el Facebook y nos salen los soniditos de reacción, de desliz, y es incómodo si es que estamos en un lugar muy silencioso, peor aún si estamos en el trabajo o peor tantito si estamos en la escuela. Entonces, el día de hoy vamos a quitarle el sonido a lo que es el Facebook porque, pues, no queremos que sepan en dónde están y mucho menos si estamos en el trabajo o en la escuela. Así es que, vámonos con la intro y comenzamos con el video. Bueno, chicos y chicas, ya estamos de regreso. Por supuesto, te hago la invitación a que te suscribas al canal, me apoyes, por supuesto, a que empecemos a crecer este canal, este nuevo proyecto de tutoriales de Windows, Android, y, por supuesto, el iPhone 13 vamos a traerte trucos, actualizaciones, todo lo que quieras saber de este dispositivo y otros dispositivos, pues, vete puchándole ahí al botón de suscribirte y activar la campana. Y bueno, sin nada más que decirle, también te recuerdo que puedes seguirme por redes sociales, las encuentras en los enlaces de la descripción y también aquí en el video. Vámonos directamente a lo que es Facebook y vamos a toparnos con que, si deslizamos, podemos escuchar ese sonido molesto, ese sonido que no queremos, también podemos confirmar, que queremos reaccionar y nos sale el sonidito también, ese sonido molesto, ese sonido feo que no queremos que nos aparezca, por supuesto. Así es que, vámonos rápido. En los tres puntitos de acá abajo, por supuesto, vamos a encontrar lo que es nuestros perfiles, por supuesto. Hasta abajo encontramos una opción que dice configuración. Vamos a cerrar todas estas pestañas para que no se pierdan. Como podemos ver, aquí dice configuración y privacidad. Luego le damos en donde dice configuración y sí, por supuesto, aquí podemos encontrar. Directamente nos vamos a contenido multimedia y aquí nos sale la opción. Sonidos en la app, por supuesto, queremos que se apague. Reproducción automática de videos, recuerda que luego también estamos en el trabajo, en la escuela y tenemos ahí que esté activado y de repente entramos al Facebook, nos cargó un video y ya hizo tremendo ruidero. Entonces vamos a darle aquí donde dice no reproducir nunca videos con automático y, por supuesto, también no queremos que inicien los videos con sonido. Si nos interesa, nosotros le picamos al botón ahí de la campana de sonido y, por supuesto, se va a activar lo que es el sonido. Así es que, bueno, pues es sencillo, es tranquilo este tutorial y espero que te sirva. Espero que dejes la manita arriba, que me sigas por redes sociales y que te suscribas. Hasta acá dejamos esto. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.